Vamos a probar otra fórmula similar a la que teníamos anteriormente, solo que ahora tenemos la suma de Iq. Entonces ya sabemos cuál va a ser la estrategia. La estrategia va a ser usar inducción matemática. Entonces vamos por el caso base. Entonces para el caso base nosotros vamos a sustituir, ya saben, el predicado en el valor de 1. Y entonces si sustituimos el predicado aquí, el predicado sobre n, o sea que aquí vamos a tener suma desde que I es igual a 1 hasta 1 de Iq. Y esto va a ser igual a 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado dividido 4. Y entonces esto que está acá, esto es equivalente a decir, vamos a ver la suma, como estamos empezando en 1 y terminando en 1, eso sería 1 al cubo, eso es igual a 1 por 4 dividido 4. Y esto que está acá, esto es verdadero. Por lo que ya tenemos probado nuestro caso base. Ahora vamos a la inducción propiamente. Inducción. Entonces para la inducción, nosotros sabemos que la forma de la inducción es que el P sub K, o sea el predicado evaluado en K, implica al predicado evaluado en K más 1. Y eso correspondería a suma, desde que I es igual a 1 hasta K, de Iq. Eso va a ser K cuadrado por K más 1 cuadrado dividido 4. Espero que puedan ver por qué es que sustituí únicamente eso, ¿verdad? Ahí no hay nada más que sustituir por K. Y ahora vamos al siguiente paso. Esto implica que suma de I igual 1 hasta K más 1, así es, hasta K más 1, de Iq. Esto va a ser igual a, y entonces vamos a sustituir pedazo por pedazo, ¿verdad? Ahí en lugar de N cuadrado, tendríamos K más 1 cuadrado. Ahora, en lugar de N más 1, tendríamos K más 1, más 1, o sea, K más 2 al cuadrado. Todo esto dividido, 4. Y entonces nosotros tenemos esta parte que está acá. Esta parte que está acá, nosotros la suponemos verdadera, y sabemos que esa parte se llama la hipótesis inductiva. Ese es su nombre, es la hipótesis inductiva. Ahora, lo que nosotros necesitamos probar es esto que está acá. Eso, la conclusión. Entonces, para poder probar la conclusión, yo voy a salir del lado derecho, de ese lado. Entonces voy a venir, voy a agarrar suma. Suma desde que I vale 1 hasta K más 1, de Iq. Entonces, acá puedo aplicar la propiedad de esta suma que dimos en su definición. Entonces, esta suma sería la suma desde que I vale 1 hasta K, de Iq, más, ahora, esta expresión evaluada en K más 1. O sea, K más 1 al cubo. Y eso va a ser igual. Entonces, ahora, fíjense, en esta parte que está aquí, esa parte que está ahí, resulta que es idéntica a esta que está acá. Son lo mismo, es lo que tenemos en la hipótesis inductiva. Ahora, entonces, yo puedo sustituir esto por K cuadrado, por K más 1 al cuadrado, dividido 4, más, y acá vamos a tener, K más 1 al cubo. Ahora, mi idea, o mi objetivo ahorita, sería llegar a esto que está acá. Esta sustitución la pude hacer gracias a la hipótesis inductiva. Ahora, mi trabajo es transformar esto en esta expresión que está acá. Entonces, antes de que empiecen a expandir y a hacer álgebra sin sentido, probablemente, entonces, debe recordar que lo que quiero es llegar a esto. Así que vamos a buscar qué podemos extraer de acá, que me pueda ayudar a llegar a esto que está acá. Entonces, yo puedo inmediatamente darme cuenta que ahí hay un factor común, que es K más 1 al cuadrado. Ese es un factor común que tiene este y este, y que aparece aquí. Entonces, lo voy a sacar. Entonces, ya tengo K más 1 al cuadrado, factor común. Entonces, tendríamos K cuadrado, dividido 4, más, y acá solo tendríamos K más 1. Hacemos la suma de fracciones, y entonces, este K más 1 al cuadrado, que está aquí afuera, no le pasa nada. Ahora, con la suma de fracciones, tenemos denominador común 4, y tenemos K cuadrado, más 4K, más 4, porque tengo que multiplicar este 4, por esto que está acá, y al hacer distributividad, 4K, más 4. Ahora, resulta que esto que está aquí, se puede factorizar. Entonces, deberían darle pausa, factorizar, y ver qué queda. Y efectivamente, lo que queda es K más 2 al cuadrado. Y entonces, hemos llegado a la parte que corresponde aquí. Voy a escribir mi conclusión. Recuerden que la conclusión es como parte importante, como para sentir que uno está cerrando bien y fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo acá, voy a poner el cuantificador universal, para todo entero positivo, la suma desde que I vale 1 hasta N, de I cubo, es igual a K cuadrado, por K más 1 cuadrado, dividido 4. Esto que está acá, es lo que se cumple por el principio de inducción matemática. Y hemos terminado con este ejemplo.